Juan 17.3 dice la palabra de Dios y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado quería hoy hablarles un poquito acerca de de saber que hoy no es un día histórico sino que también nosotros no celebramos una fecha que los historiadores y los que marcaron esta fecha para que celebremos Navidad, sino que nosotros no celebramos una fecha sino que celebramos una vida y de eso se trata porque si no al último siempre siempre competimos y siempre estamos viendo que hay gente que transformó la vida cristiana en una ideología y la vida cristiana no es una ideología es una vida que nos habita es un gobierno que está sobre cada uno de nosotros entonces no nos podemos quedar con una fecha solamente porque en realidad nada de lo que se haga en este tiempo nos puede movilizar más allá de que todo está adornado con un color y con una con una con cosas que hablan de una fecha pero no es en realidad lo que hoy nosotros queremos celebrar sino lo que nosotros celebramos cada día de nuestra vida una vida que nos habita una vida en la cual Jesús dijo a un hombre muy sabio que pertenecía a un grupo de sabios 70 del Sanedrín le dijo si no naces de nuevo no puedes ver y tampoco puedes entrar al reino entonces yo creo que yo creo que Dios nos invita a vivir una vida que Él ha preparado de antemano cuando nosotros leemos la palabra de Dios desde el comienzo que es el libro de Génesis nos damos cuenta que Adán el primer hombre como dice la palabra el primer el primer hombre no aprobó delante de Dios sino que entendemos que sabemos que Él fue destituido del del vamos a decir del huerto en el libro de Romanos lo estoy haciendo a modo de introducción en el libro de Romanos en capítulo 3 dice por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios y esta palabra destituir acá tenemos una abogada o varios es una acción podríamos decir que Dios tomó por causa del pecado tomó una acción legal y declaró que el hombre era inconstitucional para actuar como un ministro o sea era inconstitucional para actuar en todo lo que Dios había creado me venía ahora esta palabra justamente con todo lo que ha pasado en estos días que se ha hablado de una palabra derogación de leyes inconstitucional el pecado hizo que el hombre fuera declarado inconstitucional para vivir en todo lo que Dios había preparado para que el hombre pudiese desarrollar y vivir realmente en el diseño eterno de Dios ahora dice por cuanto todos pecaron y dice todos están destituidos de la gloria de Dios ahora este mismo Dios que tomó esta decisión de echar al hombre del huerto que era Adán usó esta palabra también destituido pero esto también nos podríamos decir que de la misma manera que Dios destituyó al hombre Dios también a través de su hijo lo volvió a constituir o sea que aquel Dios que lo había destituido al hombre lo volvió a constituir por medio de un sacrificio y de una obra en la cruz o sea que nos volvió a dar ese lugar a través del hijo de Dios 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 volvió a constituir por eso nosotros hoy y hablaba recién Adela el trono de Dios es un trono estable el trono de Dios nos habla de que su plan no ha cambiado que el plan eterno de Dios no está sujeto a condiciones humanas nada de lo que pasa o de lo que te pueda pasar en la vida de acuerdo a la perspectiva humana a la perspectiva eterna nada está condicionada por la obra de los hombres Dios solo espera a las generaciones a cada uno de nosotros en el desarrollo de la historia de la humanidad que de alguna manera nosotros podamos entender para qué naciste en esta tierra para qué estás para qué vivís en estos días creo que a lo mejor es una pregunta para algunos muy filosófica pero para otros es muy simple que es una pregunta que todos nos debemos hacer para qué he nacido en este tiempo que fue el tiempo de Fernández para poner un presidente ahora el tiempo de mi ley para qué estoy yo qué es lo que realmente Dios quiere hacer en estos días con la iglesia con cada uno de nosotros porque la vida de nosotros se va desarrollando en dos historias paralelas y simultáneas la historia que escriben los hombres el hombre destituido el hombre de pecado el hombre que peca el hombre que vive fuera del propósito de Dios fuera del diseño de Dios y la historia eterna de Dios tenemos la historia que escriben o la historia del hombre destituido del hombre que rechazó a Dios del hombre que no quiere vivir con Dios del hombre que todos los días se enoja con Dios que dice que no cree esa es una historia que el hombre escribe y también está la otra historia podríamos decir el propósito eterno de Dios lo que Dios ha diseñado desde la eternidad ahora esto no quiere decir que los días que le tocó vivir que Jesús dice cuando usted lea hoy o mañana cuando quiera leer en Lucas 2 Jesús nació en un pesebre en un comedero de animales o sea Jesús lo pusieron podríamos decir en un Moisés que no era un Moisés era un lugar donde se ponía la comida para que los animales coman la corrieron así la sacaron así lo limpiaron y ahí pusieron a un bebé pusieron a Jesús para que naciera nada de lo que estaba alrededor de Jesús nada de los que gobernaban usted si usted lee el libro de Lucas 3 chau Alejandro los que los tres que Lucas 3 va a encontrar a Felipe a Tiberio que era yerno de Augusto César que eran personas totalmente nefastas Augusto César fue uno de los primeros emperadores romanos los emperadores romanos eran degenerados al máximo y eran personas totalmente contra el sistema y contra Dios sin embargo nada de eso determinó a Jesús como el Señor sobrevivió a esa historia de los hombres como Jesús sobrevivió a pesar de todo lo que le rodeaba y de todo lo que estaba en contra de lo que él había venido a hacer entonces estas dos historias que son paralelas y son simultáneas en la tierra entendamos nosotros en primer lugar que el hombre fue designado por Dios para vivir en la historia de Dios para vivir conforme a su plan eterno y esto de parte de Dios no ha cambiado yo sé que es difícil algunos para entender pero lo va a ir entendiendo a medida que vayamos dando cuenta vamos a leer Hebreos 13 Jesús es un texto muy conocido lo podemos decir de memoria pero para algunos que no lo saben 13 8 está diciendo Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y de por los siglos de los siglos o sea el pecado el no entendimiento de las cosas que Dios hizo hace que el hombre camine por dos historias por la historia de lo que Dios ha determinado de la eternidad y por la historia que los hombres van marcando en la vida ¿sí o no? por eso cuando usted recorre un lugar vamos a decir de turismo siempre te van a llevar a lugares históricos donde hay un personaje donde ocurrió algo eso marca la historia de los pueblos tienen cada pueblo tiene su historia nosotros acá en la bobleche también tienes que ir al museo vas a encontrar la historia de quien era Eduardo Lefebvre y todas esas cosas y esas son cosas buenas pero nosotros hoy en este día yo no quiero que usted vea esto solamente como una fecha sino que usted está celebrando una vida que no es una fecha sino es una vida que nos habita y esa vida tiene como finalidad gobernar al hombre no es gobernar la baulalle ni gobernar al mundo sino tiene como traer el gobierno de Dios a cada uno de nosotros el gobierno de Dios a una familia a un hogar a una familia que está sumida en un tiempo totalmente hedonista donde el hombre solamente vive haciendo un ego y adorándose a sí mismo la egolatría y un montón de cosas que aparecen día a día el materialismo y todo lo que hoy tenemos que batallar Jesús en una manera sobrevivió a todas esas cosas por eso por eso por eso leímos Juan y ahora voy a entrar sí en el tema Juan 17 3 entonces Jesús este texto es muy importante porque dice esta es la vida eterna que te conozcan a ti Jesús no fue un milagrero Jesús no vino a multiplicar el pan Jesús no vino a caminar por encima de las aguas todo eso lo hizo no lo negamos pero el énfasis de la predicación de Jesús no solamente era que que el reino de Dios ha venido sino era que conozcan al Padre conocer a Dios porque el Padre ha preparado todo para que los hijos caminen en lo que ha preparado y la historia de los hombres no se termina encomiendo nuestra vida que quiero decir con esto Jesús vino él siempre estuvo yo quiero que conozcan por eso cuando se encontró con Felipe y Felipe le dijo muéstranos al Padre no es que Jesús era un calentón como a lo mejor somos nosotros sino que le dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre porque yo y el Padre uno somos entonces lo primero que quiero decir en esta fiesta es que cada uno de nosotros tenemos que llevar a una profundidad de conocer cada día más y tener un mayor entendimiento de lo que quién es el Padre porque un Padre de acuerdo a lo que nosotros leemos acá el Padre había preparado todo para que ningún hombre podríamos decir o la historia de los hombres se coman o destruyan el eterno propósito de Dios que había diseñado desde la eternidad y eso a nosotros nos da un blindaje de saber que si vivimos en él nada de lo que suceda en los días de mi ley o en los días de lo que nos toque vivir nada de eso podrá detener el avance de su eterno propósito y todo lo que Dios diseñó desde la eternidad no hay agenda 2030 no hay LGTB no hay nada que los hombres que marcan la historia de los hombres pueda detener lo que Dios diseñó desde la eternidad por eso estas dos historias son simultáneas y caminan a la vez el hombre destituido fue constituido ahora por el Padre fue constituido hijo por medio de una cruz y hoy nosotros podemos decir hijo de Dios y yo quiero que usted refuerce cada día esta palabra porque al cristiano también se le dice un adventista a un testigo de Jehová a un solo Jesús pero hijo de Dios es otra cosa cristiano no es aquel hoy se le dice cristiano usted dice un jugador de fútbol es cristiano pero usted lo ve que se droga fuma deja a la mujer cinco matrimonios ya tiene entonces no compre lo que la gente te dice porque Dios no habla de cristiano a los cristianos se le nombró por primera vez en Antioquía pero en realidad usted y yo somos y seremos por la eternidad hijos de Dios que portamos la esencia de su hijo en cada uno de nosotros entonces no sé si voy a poder decir lo que hoy esta mañana con lo que estuve viendo ahora Efesios 2 10 dice porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella ahora si usted lee todo el capítulo de este que a veces nosotros somos como Jack el destripador vamos por sacamos textos y del contexto y este texto está en un contexto muy poderoso que es Efesios capítulo 2 el verso 1 dice y él os dio vida a vosotros cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados o sea usted y yo éramos delincuentes delitos delincuentes para Dios ahora dice en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo la historia la forma el estilo de vida de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que lo demás pero Dios que es rico en misericordia así dice la palabra de Dios pero Dios que es rico en misericordia dice la palabra por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvo y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos estos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas entonces vemos todo el contexto que nosotros también fuimos marcado por esta historia por esta forma y esta manera de vivir en la cual todos de alguna manera vivimos en delitos éramos delincuentes para Dios pero Dios por su gran amor y por su gracia y su misericordia hoy nos ha aceptado en su hijo y nos ha dado realmente la vida eterna por eso como nosotros podemos entender esta palabra para los días que nos tocan vivir entonces yo puse un título hoy como sobrevivió Jesús a todo esto dice Lucas 1 7 aconteció en los días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados a una ciudad y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa de la familia de David para ser empadronado con María y su mujer desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estándose allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en un mesón esto fue todo en días en días donde gobernaba un emperador en los días donde había también un hombre que gobernaba como dice el versículo 2 dice que habían sido empadronados de acuerdo a una idea de un gobernador o sea nosotros muchas veces tenemos que entender el contexto que Dios nosotros tenemos que saber leer los días que nos tocan vivir cuáles son los días que hoy nos tocan vivir a cada uno de nosotros y una palabra muy filosófica para qué nací yo de acuerdo no a la perspectiva y a la historia de los hombres sino de acuerdo al plan eterno de Dios porque Dios tiene un plan Dios tiene un diseño usted y yo no somos aunque toda filosofía de los hombres y todo lo que venga hoy te quiera decir que no es así de acuerdo al diseño de Dios usted y yo nacimos en esta tierra para cumplir un propósito de Dios el propósito eterno de Dios que estaba en su hijo por eso cuando Jesús caminó en la tierra una de las cosas que le dijo si ustedes no cambian el disco rígido no cambian la manera de pensar tampoco podrán recibir todos mis pensamientos lo dijo de esta manera el odre viejo no puede contener el vino nuevo entonces para nosotros es muy fácil decir que me habita Cristo pero que te habite Cristo no es una frase filosófica ni tampoco es una frase que llena que te habite Cristo de acuerdo al plan y al diseño eterno es un diseño de Dios no mío ni de una religión que te habite Cristo habla de una transformación entonces de una descarga y Jesús dijo es mucho más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios y no está hablando de la riqueza está hablando que un camello para poder entrar por una de las puertas más pequeñas que había en las ciudades tenía el camello era una bestia de carga tenía que descargarse completamente de todo lo que tenía y aún no sabía si iba a poder entrar y yo quiero decirte que si vas a entrar al nuevo año tiene que haber en tu vida y en mi vida una descarga de cosas que estás llevando las cuales son irrelevantes para lo que Dios ha diseñado y ha puesto eternidad en nuestros corazones y eso va desde el mayor hasta el menor tiene que haber en tu vida una descarga liberarte porque Jesús dijo no voy a poner vino nuevo no vendrán nuevos pensamientos no vendrá una nueva palabra si no se cambia si no hay una descarga hablando en términos de tecnología si usted no descarga el disco rígido de todos los antecedentes y de todo lo que ya sabe porque no todo lo que sabe es lo que tiene que saber porque Dios quiere revelarse aún más profundamente en nosotros entonces como Jesús sobrevivió en medio del emperador Augusto César en medio de su yerno Tiberio que usted lo va a leer en el capítulo 3 de Lucas que eran gente perversa en ese tiempo si usted lee el capítulo 3 de Lucas va a encontrar que en ese tiempo Dios le dio una palabra a Juan se da cuenta porque a veces usted no tiene y no tenemos palabra de Dios porque no estamos entendiendo el tiempo lo que Dios nos ha mandado a hacer lo que Dios ha diseñado desde su eternidad y estamos gobernados por la historia que escriben los hombres por lo que pasa cada día y no estamos viendo el eterno propósito de Dios que está por encima de todo eso Lucas lo primero que quiere decir en este evangelio lo que quiere hablar de que nos narra un acontecimiento que aunque los ateos y los no cristianos estén totalmente en contra cada vez que viene Navidad la tierra se viste de un color y ponen el árbol y no entienden nada nosotros no competimos con nada de eso sino lo que Dios está buscando en este tiempo que el Cristo que te habita no se haga visible por un árbol ni por la comida que vas a comer se haga visible por la verdad que en este tiempo nos está gobernando más allá de lo que haya alrededor nuestro y de las cosas que estén pasando Palestina vivía bajo el imperio romano y Augusto César era un emperador romano que estaba a cargo las autoridades romanas se consideraban dioses toda autoridad romana era un dios para ellos en medio de eso ese niño que nació en un pesebre estaba desafiando a todos los dioses que había en aquel momento ninguno de esos dioses pudo tocarlo a Jesús porque Jesús sobrevivió en la tierra no conforme a la historia y al diseño de los hombres sobrevivió conforme al diseño de Dios por eso Jesús dijo tienen que conocer a mi padre entonces yo ¿qué veo hoy? veo mucha gente que dice ser cristiano que tiene una ideología pero nosotros no tenemos una ideología tenemos una vida real auténtica que gobierna por encima de todas las ideologías según el versículo 3 al 6 lo voy a decir así el gobierno forzó a José a recorrer una larga distancia porque los judíos eso se hacía no solamente para tomar notas sino que era para enrolar gente en el ejército romano los judíos no estaban dentro del ejército romano pero se tomaba nota para que pagasen los impuestos cada emperador y cada gobernante como tenemos acá y en todos lados no hace movimientos porque sí ese era un movimiento que tenía un significado para todo el pueblo de Israel que no iban a estar parte del ejército de Roma pero que iban a ser enrolados iban a ser tomados nota para que pagasen impuestos por eso cuando llegaron a Belén no encontraron un lugar donde hospedarse y no tuvieron ningún problema de ir a un comedero de animales porque Jesús nació 100% hombre 100% Dios Jesús dejó la omnipresencia la omnipotencia lo suspendió suspendió su omnipotencia su omnipresencia el todopoderoso lo suspendió él funcionó en la tierra bajo el poder del Espíritu Santo igual que usted igual que yo pero nunca Roma nunca controló su vida la gobernó no fue víctima de Roma no fue víctima de los emperadores no fue víctima de la inflación no fue víctima de pagar impuestos porque Jesús cuando hubo que pagar impuestos le dijo andá y sacá ese pez y adentro vas a encontrar una moneda y vas a encontrar una moneda que te dice tiene el rostro de quien de César y el Señor le dijo dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios hay algunos que todavía están discutiendo en darle a Dios lo que es de Dios pero al César se lo dan todos los días todavía están discutiendo con un porcentaje y no estoy hablando del diezmo estoy hablando de tu propia vida y de mi vida nada de eso Jesús no es que era un rebelde que tenía una ideología y que iba a salir a las calles a gritar sino que cada día manifestaba una vida que lo gobernaba Él hizo al Dios invisible claramente visible a través de su vida y ese es el secreto de la iglesia a ser visible el Dios invisible en tu trabajo en tu familia en nuestro hogar en la forma que vos seas no quieras hacer un molde que todos tienen que ser igual a vos tienen que ser tenemos que ser como Él es no como el hermano fulano y mengano no idolatre gente ame y admire al Rey de Reyes pero tampoco quiere decir que usted viva como un loco cuatro Dios controló la historia el decreto de Augusto César nació Jesús de acuerdo a lo que había dicho Miqueas en el 5.2 en esa ciudad o sea nada en Jesús fue improvisado por eso en este día vos le preguntás a un pastor ¿qué estás viendo? no sé ¿qué vas a hacer este año? no sé ¿qué estás escuchando de Dios? no sé ¿qué estás viendo? no sé problema inflación ¿qué ven los padres de familia? y no y sí que esto y lo otro que aquello que esto pero después decimos a mí me habita Cristo si nos habita Cristo realmente la Biblia dice que no va a echar vino nuevo en odres viejos el odre era hecho de cuero de cabra y si se ponía vino nuevo y era viejo y fermentaba se rompía entonces el señor le estaba diciendo así tu teléfono no recibe más mensajes porque ya caducó tenés que comprarte uno nuevo porque el sistema operativo de ese teléfono no te funciona WhatsApp no te anda para Internet y no te anda para Instagram para andar investigando la vida de los demás porque alguno tiene el celular solamente para eso para andar viendo la historia yo creo que algunos deberían estudiar periodismo porque lo único que hace le interesa le interesa la vida de los demás pero la vida que Dios nos ha dado entonces Jesús le dijo no van a recibir nada nuevo porque su disco rígido está lleno de basura tienen que vaciar yo en esta Navidad y en este tiempo puedas desvaciarte de todas las cosas porque hay cosas que compiten todos los días con lo eterno propósito de Dios Jesús nació en el lugar que Dios estableció por eso Jesús dice conozcan a mi Padre porque mi Padre tiene todo preparado ese no es un versículo suelto tienes que estar conociendo al Padre porque Dios a Dios no se le escapa nada todo fue creado en su soberana en su soberano poder y autoridad por eso hermanos tenemos que saber en el mundo que nos toca vivir o quizás nos resistamos a saber el momento de la historia que nos toca vivir decirle que está al lado tenés que saber el mundo en que te toca vivir no resistas no porque yo le oro porque el diablo porque esto le voy a echar no funciona nada y yo te voy a decir todos esos hermanos que oran de esa manera sus hijos están hoy en el mundo totalmente porque no supieron leer la historia porque se pasaron echando fuera demonios en la casa se pasaron gritando como locos que tenés que leer la Biblia que tenés que ir a la reunión que tenés que hacer esto toda imposición y ahora ellos no saben cómo actuar en estos días y sus hijos están en cualquier cosa y ellos bueno no sé por dónde andan por eso tener que no es que yo no leo más los diarios yo no me intereso más por nada no estamos atados a lo que pasa en el mundo solamente tenemos que saber en el día en el tiempo que Dios nos toca vivir porque si vos le decís Señor dame poder Dios te va a preguntar ¿para qué querés el poder? ¿para qué querés poder? ¿para tumbar gente en los cultos? ¿para tumbar gente en las reuniones? ¿para qué querés el poder de Dios? si el poder no es solamente para que la gente se caiga el poder es para poder actuar en tiempos donde todo estará cerrado pero sobre cada uno de nosotros estará dice decía el profeta sobre cada uno amanecerá Jehová será vista la gloria del Señor sobre cada uno de nosotros y ver la gloria de Dios no la vemos en un culto ver la gloria de Dios en todos los días en nuestra casa cuando no hay plata cuando hay enfermedad cuando estamos aturdidos por la inflación y por los problemas que hay cuando todos los días hoy las ideologías están por encima de todas las cosas porque si vos estás en un sindicato y sos de esto te van a defender pero si sos del otro si sos de los pañuelos verdes te van a defender pero si no sos y todo se maneja por ideología si sos evangélico te van a amar si no sos evangélico no te quieren y Jesús no habló ni de evangélico ni de pañuelos verdes ni de esto habló de su hijo y del padre no porque si es del grupo de jóvenes no voy a invitar al otro hermano porque es del otro grupo entonces también ese es atenta y afecta y perdemos la esencia de una vida que nos ha sido dada por eso muchas veces podemos quedarnos en una burbuja que se llama evangélica y de acá a mucho tiempo tendremos a nuestro hijo a nuestra familia frustrada y comida por la historia de los hombres y esto no estoy hablando de libertinaje ni de vivir igual que los otros sino que estoy entendiendo el tiempo que me toca vivir pero no para volverme un rebelde y un renegado sino para expresar voy a poner así aunque no es así la historia que Dios escribió en la eternidad de cada uno de nosotros la historia que Dios habló de tu vida lo que Dios determinó en su eternidad por eso es importante Jesús dijo conózcanlo a mi padre conózcanlo porque todo lo que yo vivo todo lo ha preparado el padre por eso el capítulo 17 de Juan no es una oración es una rendición de cuenta como un administrador que Dios le había dado para administrar como hijo padre te estoy devolviendo todo lo que me diste para administrar solo uno se perdió el hijo de perdición de quien estaba escrito pero padre como tú me guardaste a mí te ruego que no lo saques del mundo sino que lo guardes del mal cuando usted lea hoy 17 de Juan no lo lea solamente como una oración intercesora léalo como un administrador que le rinde cuentas al padre todo lo que tú preparaste de la eternidad todo lo he vivido y no estoy despidiéndome de la vida como un frustrado ¿qué harías hoy si hoy supieras que es el último día de tu vida? si hoy supieras un ángel te dice hoy es tu último día de vida te llevo ¿qué harías? Jesús sabía que se iba y escribió eso ¿qué harías si hoy fuera tu último día de vida de existencia sobre la tierra? ¿qué harías? ¿qué harías? bueno tenemos que vivir como si hoy fuera el último día pero también vivir como que también tenemos un programa y un diseño que llevar adelante pero vivir como que hoy es tu último día ¿tendrías esa cara de amargado? esa cara que estás ahí ¿qué estás diciendo eso? este está cada día más loco ¿qué harías? decirle al que está al lado ¿qué harías si hoy fuera el último día de tu vida? ¿qué escribiría? ¿una carta? ¿o tratarías de vivir en la plenitud y decir Señor quiero por lo menos esto? así decía Pedro el resto de mi vida que me queda lo quiero vivir en la voluntad de Dios porque dice Pedro yo sé que me voy pero no voy a dejar de confirmarle la verdad presente que es Cristo aunque ustedes ya lo sepan no les dejaré de hablar ¿sabe cómo terminó Pedro? crucificado boca abajo ni siquiera dice fui digno de ser crucificado como Jesús lo crucificaron boca abajo por eso hermanos ¿para qué querés poder? ¿para qué querés poder? ¿en qué vas a aplicar el poder de Dios? no hermano ¿en qué estás aplicando el poder de Dios? ¿en qué estamos aplicando el poder de Dios? ¿en qué? bueno eso es una pregunta porque en realidad si yo le pido poder a Dios no es poder poder para hacerme más poderoso y gritar más alto ¿para qué quiero el poder de Dios? ¿en qué lo voy a aplicar al poder de Dios? ¿o en qué lo estoy aplicando al poder de Dios? es como si vos a tu mujer es como si vos te compraste qué sé yo una pasta linda ¿para qué la querés? si no hacés nunca pasta linda o si vos te compraste algo ¿para qué querés usar lo que Dios te hace? usufructuar esta vida ¿de qué vale decir que a mí Cristo me habita si yo soy más parecido a una persona ideológica que tengo una idea que quiero vivir un estilo de vida? porque quiero decirle que nosotros no tenemos estilo de vida algunos cristianos dicen no, pero yo desde que voy a la iglesia tengo un estilo de vida no, usted no tiene un estilo de vida usted tiene una vida mira ¿por qué Jesús en un momento a los gobernantes del tiempo le pudo decir ustedes son una generación de víboras ustedes son sepulcros blanqueados no se lo decía cualquiera por eso si no entendemos la historia la historia de los hombres nos comerán nuestros hijos y todo lo que administremos conforme al plan de los hombres los hombres también tienen planes y tienen diseños porque no se acuerde usted nunca deje de pensar que Dios creó el hombre a imagen y semejanza y el que Dios echó lo echó del huerto era uno igual que usted y cuando Dios lo echó y cuando Abel mató cuando Caín mató a Abel Caín se levantó como un gran diseñador de ciudades o sea no eran unos tontos ignorantes Dios al hombre le dio capacidad y le dio sabiduría pero también el hombre tiene sus diseños y los diseños del hombre por eso nosotros no es anticristo es antidios anticristo todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios para que no lo pongamos por obra no lo pongamos por funcionamiento entonces pedirle poder a Dios no es poder para que la gente se caiga ni poder para predicar mejor ni poder para ser el más elocuente de la iglesia sino poder es para poder vivir conforme a lo que Dios habló a lo que Dios diseñó desde la eternidad para que yo anduviese en todo lo que Dios ha preparado para mí ni siquiera como evangélico sino como un hijo amado ni como cristiano porque hay cristianos que se casan cinco veces hay cristianos que maldicen hay cristianos que insultan hay cristianos que roban que mienten pero los hijos tienen la sustancia y la esencia misma del padre en el libro de Juan dice así como Jesús es en la tierra así somos nosotros porque el que te habita es el que gobierna por eso si no entendemos la historia la historia de los hombres se va a comer todo todo se come pero lo único que va a permanecer es lo eterno entonces en griego hay tres palabras o cuatro voy a decir tres que traducen la palabra vida que es bios donde nosotros tenemos la palabra la vida biológica puche es donde tenemos la palabra psicología psicodélico o sociología nos habla de la vida social de la vida de nuestra alma también habla de la vida zoe la vida zoe es la vida de Dios dice en Juan 1.4 en él estaba la vida en él estaba la vida de Dios la vida zoe o sea Dios creó la vida biológica pero cuando Dios expresa su vida la expresa a través de una vida nosotros expresamos nosotros cuando estamos en lo natural expresamos una vida biológica y esa vida biológica nos habla de que también tenemos una vida puche que nos habla de un alma de una vida sociológica pero también Dios nos habla de una vida podríamos decir y también hay otra vida que es la vida anastrofe que es la que surge como resultado de un comportamiento de confusión y esta vida no se tiene muy clara la identidad recién cantamos de la identidad de los valores ni lo moral y a causa de la confusión se tiende a perder el control de la vida y la mente pero hay una vida que está por encima de todo esto que es la vida zoe que es la vida de Dios nosotros no tenemos un estilo de vida bios ni puche ni anastrofe ser hijo de Dios es que hemos recibido una vida que nos gobierna por eso muchos pueden aprender a vivir a ser cristianos a comportarse bien a no fumar a no tomar a no hacer un montón de cosas pero uno puede aprender pero nosotros los nacidos de Dios solo pueden expresar la vida del hijo de Dios por eso usted no tiene un estilo de vida usted tiene una vida que representa y expresa la vida de su hijo la vida y el gobierno de Dios por eso quien era Jesús y quien lo rodeaba Jesús todos estos actores que estaban Jesús intencionalmente e históricamente nació en ese tiempo en un pesebre profetizado en un tiempo donde gobernaba un emperador romano que se creían dioses donde la perversidad el degeneramiento imperaba y gobernaba y estuvo 30 años en una carpintería escondido de Dios soportando el gobierno del papá y de la mamá sujeto en amor al padre para tener 3 años de ministerio y morir en una cruz entonces nosotros hoy estamos más gobernados por los impulsos de lo que se vive alrededor por la inflación por los problemas que hay familiares por esto por esto por aquello tenemos que saber leer los tiempos porque si sabemos leer los tiempos que nos tocan vivir Dios nos va a dar una palabra Dios nos va a mostrar el camino Dios nos va a enseñar a no ser víctimas ni represivos ni estar todo el día renegando sino manifestando la vida que nos ha sido dada por gracia por eso de que vos digas que Cristo te habite es una gran verdad pero puede transformarse en una ideología nada más que no tiene impacto en la sociedad pero los que le habita el Señor y van a impactar van a sobreponerse a todo lo que el imperio de los hombres y el gobierno de los hombres porque es Cristo el que nos habita perdonen el énfasis por eso el escritor de los hebreos dijo pongan los ojos en Jesús porque él pudo sobrevivir a la historia de los hombres por eso cuando usted lee la Biblia dice en el capítulo 6 de Isaías en el año que murió el rey Usías te voy a decir hoy a investigar quien era Usías quien era quien había gobernado quien era él para Israel quien era para Isaías ese rey en ese año el Señor mostró el trono y le dijo la tierra está llena del conocimiento de la gloria de Dios entonces como nosotros podemos ver esto que él sabe sobrevivir a la historia de los hombres para cumplir el plan eterno que el Padre había preparado para que nosotros vivamos en eso es por eso que tenemos que cuando usted lee el libro de Hebreos y ve el capítulo 12 dice puesto los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo dice considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores en la misma contradicción que recibís todos los días pero te voy a decir ¿sabe por qué recibió contradicción? porque él fue coherente a un plan una persona que no es coherente al eterno propósito de Dios ni sabe que lo están contradiciendo como un hermano que tenía un anexo él pasaba yo no sé hermano ustedes hablan de que tienen prueba yo no tengo prueba ¿sabe cómo se llama eso? pescado muerto estos días que estuve allá veía como en el río negro estaba lleno de trucha y la trucha no va a favor de la corriente va en contra solo los muertos se los lleva a la corriente y está con la boquita así porque está esperando algo que va a comer o de lo que se va a alimentar yo no tengo prueba el coherente el que vive coherente es un propósito eterno sabe que hay una contradicción no contra vos hay una contradicción con la historia eterna con lo que Dios ha diseñado de la eternidad para que habites Cristo en tu vida y vivas conforme a esa realidad el que no se ha dado cuenta de la habitación que tiene y que Dios habita todo le viene bien no tiene ningún problema con nadie es amigo de pecadores de publicano hace lo mismo se emborracha justo se remama justo chumbea justo porque para él dice que es cristiano pero tiene una ideología porque el que tiene la vida dice que el que habita nos anhela celosamente Jesús cuando caminaba ¿por qué sobrevivió? entró a la sinagoga y le dijo el celo de tu casa me consume y se hizo un cordón de tres dobles y lo sacó a patada ustedes transformaron mi casa en cueva de ladrones ustedes están lucrando con el evangelio ustedes han hecho de mí un negocio y se iba de la gente como nada no lo podían agarrar ahora el que el que vive una vida que dice que le habita a Cristo pero vive le da lo mismo cualquier cosa le da lo mismo pan le da lo mismo como dice gallareto le da lo mismo a mí no me afecta porque cuando uno vive incoherentemente a lo que cree cualquier cosa le viene bien pero el que vive conforme a la voluntad de Dios al que ha descargado todas sus cosas para recibir lo nuevo de Dios porque las cosas viejas no es dejar al viejo al viejo o a la vieja o dejar de fumar o de drogar es dejar la vieja naturaleza para tener la mente de Cristo una nueva creación una nueva mente un nuevo hombre todo nuevo no es dejar las cosas viejas dejar la vieja dejar de fumar dejar de tomar no eso no dice ese texto ese texto dice para que ya no andemos en cosas hemos dejado las cosas viejas para andar en la nueva creación estamos en una nueva creación en una nueva mente en un nuevo hombre en un nuevo pacto en una sangre en un sacrificio mejor que el sacrificio de Moisés lea el libro de Hebreos todo es mejor en la superioridad de Cristo Cristo superior a los ángeles Cristo superior a Moisés Cristo superior a la ley todo es superior andar en nueva vida no es que deje de fumar no es que deje la droga eso es parte de una nueva vida estar en una nueva mente en un nuevo hombre en una nueva creación en mejores promesas en una realidad entonces no me venga y decir no hermana que yo no no desde la vieja creación usted no puede nada no puede nada no va a poder nada pero en la nueva creación diga todo el poder de Dios todo el cielo como canta esa canción de rescate todo el cielo está a mi favor como superó Jesús Lucas 6.22 dice bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y os desechen vuestro nombre como malo por causa del hijo del hombre gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos porque así hacían sus padres con los profetas esto no lo dijo cualquiera lo decía Jesús hoy no aguantamos ni la menor crítica escuchaba el otro día un hombre que que lo criticaban tanto que se puso a escribirle para los críticos y dice estuve una hora escribiéndole a mis críticas hasta que de pronto me di cuenta nunca le escribí a mi mamá una carta que la haya escrito en una hora nunca le escribí algo bueno a alguien que amo a alguien que está conmigo nunca estuve ni siquiera una hora con aquellas personas que hizo con la carta que había hecho a los críticos chao se la tiro yo prefiero ir a ver a mi mamá estar con la gente que me quiere que tengo que estar con los que me critican si eso con los que difaman mi nombre si eso en realidad es parte también de la vida si este año a que te has dedicado más a responder a las críticas o a responder al llamado de Dios porque te voy a decir una cosa si abrazaste a la habitación que es Cristo es muy probable que te crucifiquen en una plaza no quiere decir que te van a crucificar como Jesús pero todos los días te van a crucificar en algún lugar todos los días vas a ser parte de una crítica si vos vas a estar para responder a todas las críticas que hagan de ti vas a perder tu vida pero vos no fuiste llamado a eso fuiste llamado a conocerlo al Padre a conocer al Padre si vos vas a estar todo el día defendiéndote vas a perder preciosos años de tu vida y tiempo en defensa que nunca terminarás porque mañana le vas a contestar a uno pasado le vas a contestar a otro y nunca vas a dar nunca vas a terminar no es lo que los hombres dicen de vos es lo que realmente importa lo que realmente importa es que crees vos de vos no es importante lo que la gente dicen de vos es que realmente crees quien sos vos porque a Jesús aunque le dijeron que era un bebedor de vino que se juntaba con prostitutas y que se hacía llamar el hijo de Dios no se puso a responder esas críticas ni andaba todos los días como un resentido por la calle mostrando que no que ya nada estaba mentira no 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 se puso a cumplir lo que el padre porque él sabía quien realmente era nunca le afectaron Jesús sabía número uno Jesús sabía para que estaba en la tierra dos creía en si mismo creía en lo que el padre le había encomendado tres creía que en el producto en lo que realmente él portaba hay hermanos que todavía están diciendo sí para qué estoy la verdad que yo estoy para esto pero la verdad que siento que estoy para lo otro si fuera tu último día de vida ¿qué harías hoy? ¿en qué gastarías los minutos que tenés? ¿con quiénes estarías? ¿estarías respondiendo a tus críticas? ¿o estarías levantando lo que creíste lo que crees y por lo que es digno de morir? ¿o te tomarías un año sabático para estar haciendo la plancha y nada? ¿o estarías realmente en la ocupación del padre? o como dijo uno me iría a tirar unas fichas al casino corrupto me iría a tirar unas fichas al casino para ver si me salvo por lo menos me iría a acostar con una prostituta si termino bien Jesús a pesar de todas esas críticas terminó en una cruz no terminó porque de ahí lo mataron el tercer día resucitó dijo padre consumado es lo que vine a hacer lo hice o es la historia vas a dejar la historia que los hombres quieren que vos dejes aquí yacen los restos de un buen hombre no de una buena mujer no o de alguien que vivió para consumar el propósito de Dios que quizás nadie ponga una lápida ni nadie se acuerde de ti pero si sé que en lo eterno está escrito y está delante es lo que Dios el padre había preparado para cada uno de nosotros le voy a decir nosotros gastamos tiempo en cosas que no son relevantes para nada sería bueno que alguna vez hagas un ayuno del instagram un ayuno del facebook y un ayuno de todas esas cosas para decir bueno me voy a ocupar por lo menos un día de mi vida creía en lo que él tenía cuarto sabía que sus acusadores eran ignorantes incluso arrogantes sexto sabía que simplemente le tenían miedo porque quien te critica es quien tiene miedo a lo que vos portas la gente siempre va a luchar con lo que no entiende la mente siempre va a resentirse de todo lo que no puede manejar por eso de que vale insistir en la vieja naturaleza si usted tiene que insistir en la nueva creación en la nueva mente en la mente de Cristo voy terminando la mayoría de las guerras son planteadas por la ignorancia a través de la humanidad de la historia de la humanidad los nombres de las personas que fueron campeonas lo voy a leer así porque lo saqué de un devocional los nombres de los campeones fueron manchados deshonrados acusaciones mentiras difamadores han venido en contra de grandes líderes políticos así como de ministros así es la vida Daniel fue acusado de quebrantar la ley José fue acusado falsamente de acostarse con la esposa de Josifar Pablo fue acusado de ocasionar atropellos a través del odio y la división en la relación de los sistemas de creencia de la gente religiosa Pablo fue acusado fue sacado como muerto afuera lo mataron en otras palabras a piedrazo y le dijeron que eran los dioses que eran dioses fueron echados fuera pero Pablo se levantó y siguió predicando José fue acusado todos fueron difamados y a vos que te van a difamar o a mí que me van a difamar si no hago nada no me meto en los lugares de desafío porque el día que te quieras meter en ese lugar te van a difamar te van a mentir te van a hacer de todo por eso cuando alguien va a ser presidente lo primero que le van a averiguar es si tiene algún muerto en el placar porque el periodismo y la gente te lo va a sacar a Jesús le inventaron cualquier cantidad de males pero nunca la historia de los hombres la historia que escribieron los hombres afectó llegó hasta el día de hoy en todo lugar hoy se celebra Navidad aunque el ateísmo haya crecido aunque el ateísmo se haya levantado por todos lados aunque Papá Noel cada día se haga más grande Cristo sigue habitando en corazones de aquellos que han nacido de nuevo y que quieren ser la expresión de una realidad no de una ideología sino de una verdad gobernante en tu vida no en un estilo de vida sino un estilo de vida que está gobernado por una vida que algunas veces dice no y a veces dice sí y otra vez dice nunca pero siempre él gobierna por eso un sistema de creencia de gente religiosa Jesús nunca 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 le rogó a nadie que creyera en él nunca le rogó vení al grupo porque vas a ver como Dios te va a hablar nunca le rogó a nadie él sabía que la integridad no se podía comprobar la integridad se disierne no quieras mostrar cosas estar todo el día a la defensiva la integridad se disierne Jesús Jesús nunca perdió tiempo con críticas Jesús nunca estuvo metido en el medio de las críticas no fue ni defensa de sus críticas ni estuvo en medio de criticones mantuvo la atención en una voluntad del Padre en lo que Dios había diseñado porque hermano les voy a decir la vida en Cristo no es difícil es compleja es como el cuerpo humano el cuerpo humano no es difícil es complejo tiene muchas cosas que debo estudiarla la nueva vida en Cristo no es difícil es compleja en el sentido de que es un diseño eterno no quiere decir que usted nunca lo va a poder entender pero tiene que ver hay cosas que están ligadas no podemos tomar cosas separadas es parte de una construcción yo quiero este que sea un tiempo que si este año te han criticado te han dado mira a Jesús lo difamaron le dijeron cualquier clase de mentira pero eso lo detuvo no es que yo estoy preocupado que ganas con la preocupación por eso Jesús nunca perdió tiempo con críticas y mantuvo la tensión en lo que Dios le había parado por eso en este tiempo debes estar dispuesto decirle que está al lado debes estar dispuesto a ir donde nunca fuiste para crear algo que nunca has tenido debes estar dispuesto a ir a un lugar donde nunca fuiste para crear algo que nunca has tenido ¿por qué? porque Jesús mantuvo su enfoque en lo que el Padre le había dicho acusaron a Jesús en un momento a Jesús lo acusaron de estar lleno de demonios pero él no le prestó atención simplemente los echó fuera Mateo 12 24 Jesús nunca luchó para hacerse bueno simplemente era bueno decirle que está al lado no te hagas el bueno sé verdadero bueno verdaderamente un hijo de Dios no trabajó para aparentar a ser verdadero decirle que está al lado no aparente ser verdadero sé verdadero no muestres algo que no sos no estoy hablando de tu temperamento estoy hablando de una esencia y una sustancia que hay en la vida de cada uno porque no juzguemos por eso sino juzguemos por una vida que nos gobierna que tenemos el criterio del hijo de Dios nunca Jesús nunca luchó para tener una buena reputación porque él tenía un carácter no quiera ser políticamente correcto sé correcto desarrolla un carácter una vida gobernada por el Señor una vida rendida una vida que no está sujeta a lo que diga la gente una vida que está gobernada por el Señor que no queremos dar en el target de la gente no queremos dar en lo que todos hacen lo que todos tienen lo que todos hacen yo quiero vivir en la voluntad de Dios yo tenía una invitación le voy a decir tenía una invitación para ir a un lugar turístico 15 días gratis pero elegimos con Adela ir a una ciudad a predicar el evangelio que ni siquiera predicamos acompañamos al que iba a predicar ni anduve pidiendo puesto pero entendía que era lo que Dios me había asignado en el momento tenía 15 días pago para ir a un lugar de Centroamérica totalmente gratis pero no tenía el testimonio del Espíritu porque cuando vos querés vivir conforme a la voluntad de Dios no es conforme a tus gustos personales es conforme al diseño de Dios sobre nuestra vida no digas que quieres ser un misionero que quieres ser un predicador que la primera cosa que te aparece te volá porque Jesús la libertad hermano es algo complejo la libertad es vivir sumiso a una voluntad eso es una persona libre una persona libre no es una persona que está rogando que le den lugar para hacer lo que quiere una persona libre es una persona que está sumisa a la voluntad del Padre eso fue Jesús nunca hizo nada porque sí siempre hizo conforme a un diseño ya voy a terminar nunca luches para tener una buena reputación trabaja en tu carácter en tu forma en lo que Dios está formando por eso usted puede recibir a Cristo en un día pero que Cristo se forme es un proceso de morir de morir al yo si vas a decir que sos evangelista no lo digas para hacerte ver sé si decís que sos pastor sé si sos maestro sé un maestro de la vida enseña si sos apóstol tienes que entender que ya no es que te queda chico un lugar estás viendo desde otra perspectiva estás viendo la tierra estás viendo el globo estás viendo ciudades naciones pero no para ir a hacer turismo yo estuve en Ecuador no fui a ninguna playa no me llevaron a ningún lado ni tampoco le pedí era del como dice Charlie García del hotel de la cama al living era del hotel al púlpito nada más no tenemos otra aspiración fui a Brasil a Camboriú frente a la playa me alojaron en una casa y no digo porque soy mejor que usted lo digo porque estaba en un tercer piso en un lugar frente a la playa o sea cruzaba la calle y ahí estaba la playa de Camboriú Camboriú Balnearia pero nos fuimos porque había otra cosa y no digo que están bien lo que yo hago cuando Cristo te empieza a quemar por dentro la vida de Cristo no hay otro gozo más grande que vivir en su voluntad claro yo fui a Bariloche y le mandé una frase a Daniela de la bicicleta y me escribe Natalia apóstol adquiere una bicicleta y salga a pedalear no está en mí el pedalear no pedaleo en el llano voy a pedalear en la montaña reconozco mis habilidades ¿crees que muera de un cíncope acá? no y estabas ahí dale dale metete en spinning hacer spinning no sé no se lo voy a hacer ahora y es lo que Dios te ha asignado Jesús reconoció lo que Dios si usted no dice Cristo me habita Cristo me habita es una frase solamente una frase que no tiene ningún contenido porque si Cristo me habita lo que yo tengo lo voy a hacer visible porque usted se conoce a una persona cuando habla sabe lo que le habita si usted está con un quinterista cinco minutos ahora usted sabe la ideología que él tiene si usted está con uno de mi ley usted sabe la ideología si está con un peronista sabe si está con un radical si está con un cristiano y dice a mí me viene bien todo a mí no me afecta nada no sé leer el tiempo no sé leer los momentos estamos para expresar la única voluntad que va a superar todas las cosas de los hombres voy a terminar si yo te preguntara ahora si pudieras volver atrás ¿qué harías diferente? ¿qué harías diferente? yo te preguntaría que enumeres tres ejemplos de personas que se han levantado por encima de las circunstancias cuando hablaron mentiras de ellos o cuando trataron de detenerlo ¿qué vas a hacer para responder en estos días? no responder a los hombres sino responder a lo que Dios está hablando de tu vida mira primera de Juan 2.14 termino en la PDT palabra de Dios ¿qué hora es? no sé ¿qué hora es? las 12 ¿sonó la sirena? le agarró el espíritu de la bulaya y salí disparando no sé para qué lado pero salí para algún lado hijos y léalo despacito les escribo porque conocen ¿a quién? ¿cómo empezamos? ¿qué dijo Jesús? que conozcan a mi papá les escribo porque conocen al padre padre les escribo porque conocen al que siempre ha existido jóvenes les escribo porque son fuertes el mensaje de Dios vive en ustedes y han vencido al maligno y acá es donde me gusta no sigan amando al mundo ni a lo que hay en él si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del padre esto es lo malo del mundo desear cosas solo por complacer nuestras malas pasiones desear cosas solo por complacer nuestras malas pasiones dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de las cosas que tenemos pero nada de eso viene del padre sino del mundo y el mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él pero el que hace lo que Dios quiere vive para siempre pero acá hay cosas interesantes si quieres vivir en la historia de los hombres entonces ama cada día más a este mundo que no habla del mundo sino que habla de un sistema de este mundo la gente se enamora de un sistema del mundo pero dice Agomar esto es lo malo de este sistema desear solo las cosas por complacer nuestras malas pasiones dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos por lo que tenemos pero nada de eso viene del padre ¿entiendes? yo tengo que saber lo que viene del padre lo que viene de mi papá lo que Dios ha diseñado para mí en los años que me toquen vivir en esta tierra y no lo haga tan filosóficamente y ni se vuelva tan místico sino en lo que Dios te ha asignado en lo donde Dios te ha puesto trata de desarrollarlo trata de decir Señor me vuelvo como un niño enséñame a ver todo lo que tú vistes y todo lo que tú quieres que yo haga para este tiempo Señor no quiero detenerme en cosas irrelevantes que no tienen trascendencia eterna no tienen trascendencia eterna cuando son pesadas lo temporal no tiene vida y sustancia delante de Dios solo va a quedar cuando le voy a decir algo para que se asuste cuando usted se muera y yo me muera lo único que va a haber en la eternidad es todo lo de él todo lo demás que te preocupaste y te mataste no sirve para un caray para nada y no te estoy diciendo que no hagas nada te estoy diciendo que sepas que la historia de los hombres que el sistema no se comerá lo eterno que está en cada uno de nosotros no se comerá la eternidad que Dios ha puesto en tu vida la eternidad que es su hijo la habitación que somos nosotros es la habitación que te habite Cristo por la fe no se lo comerá no podrá no podrá comérselo solo eso va a permanecer porque el que hace la voluntad de mi padre ese permanece para siempre y quiero ponerlo bien en perspectiva no desde la perspectiva evangélica y religiosa sino de la perspectiva de nuestro padre porque hermano hay muchos cristianos pero hay hijos de Dios que es otra cosa entonces en esta Navidad Adela me pidió que lo recalcara porque ni arbolito de Navidad ni adorno de Navidad hay acá y no somos rebeldes ni renegados hemos entendido otra cosa que no es una fecha es una vida que nos gobierna y que este sea un tiempo decirle Señor como Jesús sobrevivió y cumplió el eterno plan el diseño de Dios lo cumplió al pie de la letra cada uno de nosotros también porque Dios nos ha dado a su hijo nos ha dado su vida por eso las cosas viejas pasaron las cosas viejas que no podían hacer que el hombre le agradara a Dios diez mandamientos todas las leyes todo lo que había el hombre había tratado diez terminaron en seiscientas y pico de leyes para tratar de que el hombre se comportara delante de Dios y el Señor dijo acá le dice a los gálatas no hay circuncisión ni hay incircuncisión sino lo que gobierna ahora es una nueva creación se lo vuelvo a repetir las cosas viejas pasaron la ley todo lo que tenía que ver con las ordenanzas que había sino que ahora es una nueva creación tenemos la mente de Cristo tenemos mejores promesas estamos parados en una posición de hijos estamos caminando en el camino que es la verdad que es la vida todo fue reunido en Cristo por eso nosotros que usted me diga que está reconciliado en Cristo se lo acepto y me encanta pero usted tiene que ir al segundo paso estamos reunidos en él la palabra reunir quiere decir estar bajo el gobierno de Dios y te voy a decir algo para terminar solo Dios gobierna con los gobernables Dios no gobierna con hijos de desobediencia porque están los hijos de obediencia que es Cristo y está el hijo de obediencia está el pecado y están los pecados el pecado el hombre de pecado fue destruido los pecados por ahí andan entonces quiero terminar que en esta Navidad que en este tiempo le puedas decir al Señor ¿para qué estoy yo acá? ¿qué es lo que tú has determinado para mis días? y te puedo asegurar que tarde que temprano Dios te va a dar una palabra y conforme a esa palabra que Dios está hablando vas a vivir conforme a lo que Dios ha preparado de antemano gracias